Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí, al fondo de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga y estaba haciendo precisamente un análisis hace un momento que estaba en el almuerzo. Estaba buscando en Google Basílica del Señor de los Milagros de Buga y encontré un resultado que me dejó sorprendido. Hay muchas empresas acá, como tú puedes ver, hay empresas de golosinas, de artículos religiosos, de, bueno, hay muchas cosas como tal que se están ofertando alrededor de esta calle adoquinada y ninguna de esas empresas aparece en los resultados de búsqueda de Google. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estas personas, antes de que los visitantes lleguen acá, ya los tienen como informados sobre lo que venden, lo que hacen, de tal manera que las personas puedan llegar simplemente a recoger los paquetes que compraron a través de Internet? Es lo que estamos buscando con el tema de la transformación digital, es lo que estamos buscando con el marketing digital, que tú desde tu casa puedas comprar y a ti como cliente, desde donde sea que vayas a llegar, solamente llegues a recoger el paquete cuando llegues de viaje y no te estreses con el tema del dinero. Vendes desde antes de que la persona vaya a viajar. Y con eso cuando llegas ya tienes todo solucionado. Una reflexión desde UGA, Señor de los Milagros de Buga, turismo religioso. Chao, chao. Nos seguimos viendo aquí en LinkedIn. Gracias. 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 ¡Gracias!